La ley 20.965 que crea los consejos comunales de seguridad ha sido una buena herramienta en algunas comunas de Chile. Pero además de las 70 y algo, 72 que originalmente partieron con estos planes de comunidad seguridad y los consejos comunales de seguridad, hoy día queremos tener información fidedigna, exacta, respecto del comportamiento que han tenido tanto los planes como los consejos comunales. Por esta razón estoy oficiando tanto al Ministro del Interior como a la Subsecretaria de Prevención del Delito para que nos informe. Están funcionando y en qué comunas estos consejos comunales de seguridad. ¿Hay planes efectivamente desarrollados en estas comunas? ¿Qué personas y cuál es su perfil son los que trabajan efectivamente en estos planes y quiénes participan de los consejos? Una serie de preguntas que yo creo que va a ser muy importante a la hora de evaluar esta obligación de ley. Creemos que el municipio siendo la primera línea de contacto entre la institucionalidad de servicio público y la comunidad debe tener absolutamente apego a lo que fue el espíritu de esta ley. Queremos que esto funcione, queremos que la comunidad participe con la gente más idónea, con los recursos que se entregan. Pero también sabemos que hay municipios que no han hecho la pega. Por lo tanto, partamos sabiendo qué municipios han hecho la pega, con quiénes están trabajando, tienen un plan que funcione, qué resultados ha dado. En fin, todo lo que uno se puede preguntar para hacer una fiscalización como corresponde y asegurar que en lo sucesivo estos programas efectivamente apunten a otorgar una mayor seguridad a la familia. No la sensación que efectivamente se transforme en mayor seguridad y convivencia social en un nivel y en un sentido distinto al que hoy día la gente cree tener o sabe tener.